Vamos a ver este ejercicio del tramo final de la práctica. Ya estamos nada más apropiados que decir en la recta final de esta práctica. A mí me dicen que tengo que hallar dos valores A y B reales, tales que este vector sea solución del sistema cuya matriz ampliada es esta. Yo voy a armar el sistema para verlo, ¿sí? Y después me dice, una vez que haya esos dos valores, calcule las soluciones. Bueno, a ver, esa matriz ampliada, ¿qué sistema de ecuaciones representa? Y, un X1 menos 2X2 más un X3 más A por X4 igual a 2. La segunda ecuación es, menos 2B por X1 menos 2X2 más 0X3 más 2X4 igual a 2. A por X1 menos 4X2 menos B por X3 más 5 por X4 igual a 4. Lo que hicimos siempre hasta ahora fue pasar de esto a aquello, del sistema a la matriz ampliada, pero la idea y vuelta la tienen que manejar sin ningún problema a esta altura del partido. ¿Sí? Bueno, si a mí me dicen que estos valores de X1, X2, X3 y X4 deben ser solución del sistema, quiere decir que los tengo que reemplazar acá y de ahí voy a sacar una condición, un valor para A y para B, o ecuaciones para A y para B. A ver, yo voy a decir, X1 vale 1, entonces la primera ecuación me queda 1 por 1, 1, menos 2X2, 2 por menos 1 es menos 2, ¿sí? Después, más 1X3, o sea, más 2 más A por menos 1 que es X4. Esto debe ser igual a 2. Bien sencillito va a quedar eso. Ahora, vamos con esta ecuación. Es lo primero que hago, 2B por X1 que es 1, queda así, X2 es menos 1, menos 2 por menos 1, más 0 por 2, más 2 por menos 1, esto debe ser igual a 2. Ahí. De acá sacaré un valor de B, y más vale que cumpla esta ecuación, si no voy a tener problemas, deben cumplirse las 3. A por X1 que es A por 1, menos 4 por menos 1, esto, menos B por X3 que es 2, más 5 por menos 1, igual a 4. ¿Ven? Sustituí esos 4 valores acá. Ahora, con cuidado, 1 más 2 más 2 son 5, 5 menos A es igual a 2, quiere decir que A vale 3, ¿sí? De acá, menos 2B más 2, menos 2, 0, igual a 2, quiere decir que B vale menos 1. Vamos a ver si cumple esto, ¿qué ecuación me queda acá? Me queda A más 4, más 4, menos 2B, menos 5, igual a 4. Si yo pongo 3 y menos 1, me queda 3, 5, esta también se cumple. Esos dos valores son los que corresponden, A igual a 3 y B igual a menos 1. O sea, lo único que hice fue forzar a que esto sea solución del sistema, no hay nada raro. Ahora voy a venir acá, con aquellos valores de A y de B, reemplazo acá. Me va a quedar la matriz ampliada, 1 menos 2, 1. A vale 3. B vale menos 1. Menos 2 por menos 1, 2, menos 2, 0, 2, 2. 3, menos 4, menos menos 1 es 1, positivo. 5 y 4. Y voy a, adivinen, qué voy a hacer con esa matriz. La voy a triangular. ¿Sí? Para resolverla, la triangulo. Fila 2, menos 2, fila 1. Para eliminar este. Fila 3, menos 3, fila 1. No representa ninguna dificultad. Esta menos el doble de esta es 0, esta menos el doble de esta es 2, menos 2. Esta menos el doble de esta es menos 4, y 2 menos el doble de 2 es menos 2. 3 menos el triple de esta es 0, 4 menos el triple de menos 2 es más 6, esto me da 2. 1 menos el triple de 1 es menos 2. 5 menos el triple de 3 es 9, me queda menos 4. y 4 menos el triple de 2 es menos 2 esta segunda fila resulta igual a esta así que si hago fila 3 menos fila 2 directamente desaparece y me queda o me quedaría así vamos a hacerlo como veníamos haciendo 3, 2 0, 2, menos 2 menos 4, menos 2 0, 0, 0, 0, 0 el rango de la matriz es 2 igual al rango de la matriz ampliada y menor que el número de incógnitas que es sistema compatible indeterminado vamos a buscar ahora una solución para esto ¿si? lo vamos a hacer a partir de esto de esta ecuación yo voy a decir 2x2 menos 2x3 menos 4x4 igual a menos 2 voy a despejar una en función de las otras la más cómoda es despejar x2 menos 2 más 2x3 más 4x4 divido todo por 2 y me queda así menos 1 más x3 más 2x4 ahí está una primera ecuación una primera ecuación quiero hallar una solución general para este sistema y ahora voy a calcular y ahora voy a calcular x1 de esta primera ecuación x1 menos 2x2 más x3 más 3x4 igual a 2 despejo x1 y me queda 2 más 2x2 menos x3 menos 3x4 x2 es todo esto así que voy a poner 2 más 2 por menos 1 más x3 más 2x4 menos x3 menos 3x4 a ver si lo resumimos un poco 2 menos 2 menos 2x3 más no menos 2 no más 2x3 2 por 1x 2 por 2 4x4 menos x3 menos 3x4 2 menos 2 0 desaparece me queda 2x3 menos 1 x3 2x4 más 4x4 6 menos 3 más 3 x4 con esto y esto metiéndolo en un genérico me tiene que quedar un una expresión de generadores esperen que hay algo raro menos x3 bueno creo que no me equivoqué en nada creo que las cuentas están bien hechas 2 2 y 2 son 4 menos esta menos esta 4 acá hay un cálculo mal hecho a ver 2 menos 2 0 2x3 menos x3 es 1x3 4x4 menos 3x4 es 1x4 ojo en el apuro algo me algo se me escapa bueno vamos a un vector genérico x1 x2 x3 x4 igual x1 es esto x3 más x4 x2 es esto menos 1 más x3 más 2x4 x3 es x3 y x4 es x4 si descompongo fíjense lo voy a hacer por un lado poniendo los términos que no tienen ninguna variable voy a tener 0 menos 1 0 y 0 más los términos que tienen x3 x3 con que coma x3 x3 y 0 más los que tengan x4 x4 2x4 0 y x4 y ahora saco mi vector x que es grande es 0 menos 1 0 0 más x3 como un escalar por 1 1 1 0 más otro escalar x4 por 1 2 0 1 esta sería la solución general con x3 y x4 perteneciente a los reales por una cuestión de elegancia podría cambiar esto por alfa y esto por beta pero no es necesario ya deben poder manejarse con una nomenclatura y otra bueno listo ya está lo que pedían una solución ¿no?